¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que Shawn Milla se confirmara cuando el cantante canadiense Shawn Mendes compartiera a través de su cuenta de Instagram un video en el que él y Camila se besaban de una manera tan peculiar, ahora rumores indican que su romance podría haber llegado a su fin. Por eso y te presentamos, Shawn Mendes y Camila Cabello terminaron desde que lanzaron su canción Señorita, Camila y Shawn habían estado inseparables, además de que la pareja fue vistechando pasión en la playa, en las calles, mejor dicho en todos lados, pues siempre eran captados mientras protagonizaban intensas escenas de besos, eso hizo especular que ambos cantantes mantenían una relación. Sin embargo, después de las escenas de besos que protagonizaban recibieron burlas de los haters, así que Mendes y Cabello realizaron un video para mostrar al mundo cómo se besaban, y como recordaremos, ese video se hizo viral y desató memes por toda internet. Ahora bien, precisamente ese video desató la locura entre los internautas, además de considerarlo como una confirmación de su relación, pues Camila y Shawn no revelaban muchos detalles de su relación. Es por eso que al dar pocos detalles sobre su noviazgo, es natural que ante cualquier cambio los fans empiecen a especular. Justo esto pasó luego de que Shawn Mendes eliminara el video en donde él y Camila Cabello estaban besándose apasionadamente. Este gesto fue tomado con cierto recelo por los fans, a tal grado que empezaron a especular que la pareja había terminado. Cabe señalar que Shawn solo eliminó ese video con Camila, pero dejó el resto de las fotografías que tenía con ella. Sin embargo, ese video nuevamente se encuentra en el perfil de Instagram del canadiense, a lo que los fans no dudaron en comentarle, estamos de vuelta. Hasta el momento, los intérpretes de Señorita no han comentado nada al respecto, aunque sí cabe señalar que ya no los hemos visto juntos muy seguido, pero eso tal vez se deba a sus apretadas agendas. ¿O tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.